Continuo game Fnivet ¿Qué? Casi se va la luz What? ¿Qué pedo? Se le está petando la vida al Kenneth Ay, tengo que Antes de que se me pete a mí para el stream Voy a pausar los Pondos de pantalla Y luego se me peta todo Cerrar el Discord Antes que me peten el ano Ni que fueran loquetas ¿Quién es chino? ¿Quién es chino? Soy como el Kenneth ¿Pero chino? ¿Quién es chino? Es a todo Ahí em, vega Ahí se soy la verga en inglés Ahí em, vega Jajajajajaj Tienes el crucebo, y con él la manera de contener el poder del well Tenemos un plan para enviarte allí Vega te va a pasar por el proceso Close el well Ok Échenme a los monstruos, me los voy a culear Échenmelos a todos Poco así Ah, y no tengo balas de la... de la VFG A ver, presta, brother Tengo un token, ah, ¿cómo era? Ah, sí Tengo 3 3, 3, 3, 3 ¿Qué es esto? Es como resistencia explosiva, ¿no? ¿Este qué es? Power-up effectiveness This upgrades improve the effects of power-ups Eh, ¿qué será este relojito? Increases the length of time that power-ups will remain active Ah, ok Esto nada más va a incrementarse... O sea, los power-ups son los... Son como las esferitas que agarro, que a veces me dan como que el... Como el... Wap damage O me hacen más rápido O más invulnerable Entonces, esto es lo que hace, creo que es nada más hacer que duren más tiempo Vale ver graneta Eh... Dexterity These upgrades affect the speed of certain actions Ah, este sí me interesa, para agarrar esquinas más rápido, ok Esto es para agarrarme más rápido Ah, mira, qué diferencia Mira, nada más Me putiza ¿Y ahora para dónde? Ay, wey Ay, wey, speedrunner 3 Y la puta de toda la trae ¿Qué le dijo? Hijo de putita Qué troll Jeje Me emboteaste y ensordesiste Ana ma Está en el Discord Ábrete Estoy solo por eso Ah, lol Me di cuenta Me asustaste, puto Me asustaste, puto ¿Dónde? Vámonos Esa es la masacre A ver chinga los dos Mis sistemas de seguridad operan en dos diferentes redes sociales que terminan en esta planta de mantenimiento Cada punto de terminación es protegido por un campo electrificado, pero deberías sobrevivir la surge Mmm, aquí se va a armar el degenere Primera de la gente Primera de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que no está de castrosa. ¿De aquí para dónde? Para acá. Auxiliary neural security network offline. My vital operating systems are now vulnerable. I recommend destroying my coolant system first. This will accelerate the destabilization process. It'll be clear. Later. I've got the enemy. You want the enemy to go if you're in the enemy. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Vámonos! 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 ¡Easy peasy! ¡Easy clap! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la madre! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Me llega algo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No te habías muerto! ¡Esto es la verga! Perro Digo un angoso ¡Jopo! 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 ¡Jopo chiquita! ¡Qué pedo! ¡Ah, ya vi! Muy bien Vacaciones, hueso, anda Pasa con un tremendo 7 ¡Qué grande! ¡Let's go! ¡Como los campeones! Y de trasero grande también ¡Oh! ¡Mira nada más este hack! ¡Mira nada más este hack! Caminando por las paredes ¡Qué pedo! No se lo sabían, ¿eh? Yo tampoco, güey Lo acabo de inventar, mira nada más ¡Mira caminando por la pared! Tremendo el hack ¡Mira nada más este hack! ¡Mira nada más este hack! Caminando por más este hack ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí la vi! ¡Ah cabrón! ¡Ah! Solo esto es madre ¡Ah! 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 ¡Ven, muérete culero! ¡Ven! 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 Ah la verga son dos 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 Nunca lo uso pero mejor que este así al 100 Get them Once Vegas core is destroyed the vacuum of energy will pull you back through to hell We have your destination set to the well's location Now use the crucible to power it down And the portal here on Mars will be closed permanently They will not allow access to the well without a fight But I'm sure that's what you're looking for, isn't it? You're a fan of this I'm sure you're a fan of this I'm sure you're calling them Or is it going to be closed or is it going to be closed or is it going to be closed? So that's it going to be closed or is it going to be closed? ¡Vamos! ¡Hola, verga! ¡Gracias, Vega! ¡Nada bueno el speedrun que me está aventando! ¡Qué pedo! Yo creo que en el stream pasado no se hubiéramos pasado el juego, pero... Lo hice más corto, ¿no? Creo... Ya ni me acuerdo... El stream pasado de Doom lo hice más cortito, ¿no? Creo... Como dos horas... El well... Estamos de nuevo en la Tierra de los Demonios... Eh... ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡Casi me cayó! Me estaba resbalando... Mmm... Y aquí, ¿qué pedo? ¿Me he visto? Creo que sí... Ok... ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a ver... Te voy a ver. Ay cabrón, ay cabrón Uy me quedé 5 de vida Vámonos Na mames Verga Salió a cagarme el palo esa Cómo me caen los pinches toritos Bajan mucha vida los putos esos ¿Qué dice? Bajan mucha vida los putos 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 Mames, quédense, quédense Mames, quédense, quédense Mames, 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 quédense Mame 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 Claro, en la calle hay algo a ver... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pedo, qué pedo? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, qué 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 pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay! ¡G citizen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ice! Ah no mames, ah no mames No mames, ah no mames Dame vida puta 8 de vida me dio Ahí están No, me alcanzo a dar Hija de puta Señor, ¿qué pasó aquí? No, valió verga esta mierda No, me alcanzo a dar 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 No, pero como O sea, como verga me protejo de eso O sea, había electricidad en el piso Y en los pinches palos esos O sea, había picos Qué pedo, güey, se me estoy moviendo Igual me pegando y igual no me pega De verdad la verga No, me alcanzo a dar 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 Ah, ok, ya entendí Ya vi que onda, ya vi que onda No, me alcanzo a dar Ay, qué pendejo No, me alcanzo a dar 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 Yo lloro con las películas de Spider-Man, güey. O sea... Es muy fácil. Soy muy sensible. Soy muy sensible, güey. Sí, soy demasiado sensible, güey. No, la vez que me miré... Bueno, ustedes no la conocieron. Pero cuando salía con Ellen, que fue mi última novia, que la conocí aquí en el stream. Yo nunca había visto la película de... ¿Cómo se llama? La de... Hachiko. Nunca había visto la película de Hachiko. La del perrito, la del Shiva. ¿Saben cuál es? La del perrito que se queda todos los días afuera del trabajo... Afuera de la estación de trenes, esperando a su dueño. Y el dueño se muere. Y el perrito se queda ahí toda la vida esperando a que regrese, güey. No, no mames. Pues bueno, yo con esa película lloré cascadas, güey. Lloré cascadas, así de lágrimas. Le mojé la... La mojé la blusa a Ellen aquí del brazo. Toda esta parte de la blusa, de la manga. Mojada, güey. Mojada, así de que... De que la agarré así de... No mames. Y estaba llora y llora. No, me hizo sentir muy mal a esa película. Sí, pero no he visto la peli. Se la recomiendo. No, mírenla. Se llama Hachiko. Hay dos versiones. La original y la americana. La americana fue la que vi. Es la que me hizo irán muchísimo. No quiero llegar a concha de tu madre, no de nuevo. No, pero en serio. Le quedó así empapada la blusa a mi novia. En ese entonces. Así de puras lágrimas mía. De que el... Estábamos... O sea, estábamos abrazados juntos. Acostados viendo la película. Y de repente sí me recargué tantito en su hombro. Y le mojé todo de lágrimas. No mames. No, me fue muy mal. Terminé muy mal. Soy demasiado sensible. Y eso se debe a que soy una persona muy empática. Entonces muy fácilmente yo me pongo los... Me puedo poner muy fácilmente en los zapatos de los demás. Aunque sea algo ficticio. Entonces mi super empatía me hace sentir todo... Muy sensible. Demasiado. Entonces para mí que Peter Parker, güey... Este debajo de los escombros y diga... Tú puedes, Peter. Eres el mejor. No, con eso ya me chingaste, güey. Con eso ya me chingaste porque... Siento la inspiración, güey. Y comienzo a llorar. Con eso tengo. Con eso tengo. ¿Cuál fue la que vimos y nos quedamos hasta supertarde? Y era de un papá lobo que se moría. Un papá lobo. Ah, cabrón. Estaba viendo Zutopia. Estaba viendo Vistars. Naruto. Yo antes era como tú. No, mami. También con Naruto lloro, güey. Con decirles que una vez... En una peda. Así tomando, bebiendo alcohol. Ya estaba... Ya estaba pasado yo de copitas. Y de repente mi primo pone... Una canción de Kingdom Hearts. Específicamente... El ending del Kingdom Hearts 3. No hemos llegado a ese juego, muchachos. Pero el Kingdom Hearts 3 no termina bien. Les voy a exponer poquito. El Kingdom Hearts 3 no termina bien. Y la canción de ending, pues es una canción triste. Es una canción triste. Entonces yo pedo ponen esa canción, güey. Y estamos cotorriendo cerca del juego. Y le empecé a decir... Pero por qué, güey. Es que por... Se tenía que morir. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Se tenía que morir. Y empecé así a llorar, güey. A llorar así de por qué pasaron las cosas que pasaron en el juego, güey. Y así lágrimas. O sea, pedísimo. Pedísimo. Llorando ríos, güey. Mientras estaba la canción, güey. No, muy mal. Inserta recuerdos del columpio, Vistars. Aquí viene, ¿no? Hicimos que el profe hablara para que no le diera la clase. ¿Qué? Ah, para que no diera la clase. A huevo. Sí, eso es algo muy clásico. Eso es algo clásico. Distraer al profe con mamadas para que se pase el tiempo y al final no den la clase completa. O no la den en su totalidad. Tengo el bote así lleno de papelitos. ¿Qué tiene que ver con que el topo lloró por una canción de Kingdom Hearts en un stream de DOOM 2016? No lo sé, pero... Así las cosas han sucedido. No me la conté, Iner. No me la conté. No me la conté. Lo mejor es que hoy hacía eso, pero el genjutsu no funcionaba con todos. El genjutsu. Creo que voy a tener que tomarme una pastillita. Ah, sí. Cuando quieras. Espera, ¿no? Estoy en general el chimso, sí. El chimsoamurái. Se piensa muy chistoso. En fin, la mitocondria. ¿Puedo tomarme en medio de clase? Clase con C. ¿De qué hables? ¿De qué hablas? De nada. Gracias. Pues muy bien, muchachos. Hemos terminado el DOOM. Papito. Papito. Se terminó el DOOM. Y el Eternal también. Un tema más bueno. Easy clap. Pues bueno, muchachos. Vamos a dejarlo hasta aquí al stream de DOOM. Espero que les haya gustado el DOOM. La neta, a mí me gustó mucho. Pero mil veces más el DOOM Eternal. Y no me voy a cansar de decirlo, wey. Es que es mil veces mejor. Muchísimo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Así que vámonos. Vámonos. Porque aquí espantan. Chao.